¿Cuáles son los secretos para innovar de Nestlé? Miren, van desde retar, cuestionar, atreverse a desafiar el estado normal de las cosas, pero también incluye un enfoque en las tendencias, generar ahorros, por ejemplo, un punto clave, contratar a personas sin sesgos, además generar una cultura, un ambiente para la creatividad, no castigar el éxito, más bien premiarlo, pero también capacitar a su personal. Así comenzamos este podcast de Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios. Quédense conmigo para platicar de estos puntos. Bienvenidos. Vámonos con este primer punto. Fíjense que les quiero contar que platicamos, entrevistamos a Isela Hernández. Ella es la vicepresidenta de Recursos Humanos de Nestlé, aquí en México, y ella nos daba tres puntos para innovar, generar nuevas formas de pensar, en la empresa. Número uno, hay que atreverse, hay que retar el estatus o el estado normal de las cosas, pero también ella decía cuestionar, ser curiosos, preguntarnos. Creo que esa actitud es muy importante. Ese es el primer punto que nos pone Isela Hernández sobre la mesa, pero también les quiero platicar qué más he visto de Nestlé, cuáles son otros puntos que también creo que pueden llevar a esta creatividad. Somos el cuarto país más importante para ellos en términos de ingresos para esta multinacional. Y aquí se generó recientemente un evento de innovación, el Innovation Day de Nestlé, porque tienen todo un ecosistema que se llama All In y que genera nuevas ideas. Vámonos con otro punto. Este es el primer punto. Desafiar, ser atrevidos, cuestionar. Es lo que nos dijo la vicepresidenta de Nestlé. Vamos con el segundo. Enfoque en nuevas tendencias. Está bien innovar, está bien crear, pero el enfoque que tiene Nestlé normalmente y que planteaban en esta conferencia, en donde estuvo el presidente de la organización, Fausto Costa, que es presidente ejecutivo de Nestlé en México, decían, es importante conocer qué está pasando en el mundo. Y uno de los temas más importantes, por ejemplo, ellos señalaban la sustentabilidad, un tema clave que hay que tener en cuenta. Entonces, hay que innovar, pero también viendo qué está pasando en el mundo, las tendencias. Punto clave. Vamos con el tercer punto. Enfoque en los ahorros. Al final, las empresas, tu emprendimiento, los negocios necesitan generar innovación, pero que esta innovación se vea reflejada en sus números. Entonces, hay que innovar, hay que hacer eficiencias en los procesos, hay que hacer eficiencias en varios puntos de tus procesos para que puedas tener un impacto positivo en tu operación. Y ahí la creatividad, la innovación, creo que llega a la médula del negocio. ¿No creen? Vámonos con el siguiente punto. Valorar a las personas por su capacidad. Más allá de cómo se ven, cómo hablan, cómo estos sesgos inconscientes que a veces tenemos, yo los veo mucho, por ejemplo, en las empresas. A veces los contratan a ciertas personas por cómo se ven, por cómo hablan, por su apariencia. ¿Qué he visto en grandes empresas como Nestlé? Es que ellos valoran a la persona, pero desde lo que puedan aportar su conocimiento, sus valores, su filosofía. Y esto se ve, ¿cómo lo puedo ver yo como periodista? Porque se ve en la variedad de personas que hay. No hay un estilo de personas, esta persona, este corporativo, todos parecen muy estilo corporativo, parecen modelos. No, en Nestlé es una variedad de personas, variedad de todo tipo, digamos, no solo físico, sino también de interacción, de personalidades. Pero se nota muchísimo. Entonces, yo veo dos tipos de corporativos. Los corporativos que están rezagados, los tradicionales, los que están, pues, rezagados, digamos esa palabra, y que contratan solo cierto tipo de personas, que se ven de manera corporativa. Pero en Nestlé yo he visto mucho la inclusión, la diversidad, nuevas ideas, mujeres en puestos directivos. Es importante eso. Entonces, creo, incluso en otras empresas, directoras mujeres que están apoyando al sector. Nos hace falta en México. Y bueno, este es otro punto. Valorar a las personas por su capacidad. Que las contraten no por cómo se vean, como sus gustos personales, ideas, creencias. No, por lo que pueden aportar a tu empresa y que lo demuestren en las entrevistas. Vámonos con el siguiente punto. Quinto punto, la cultura. Nestlé no solo tiene un sistema, un ecosistema que se llama Olimp para incentivar la innovación. También, fíjense, hacen eventos en donde hay varias conferencias de 5 o 10 minutitos para que los colaboradores puedan escuchar nuevas ideas, puedan crear a través de eso. Díganme si no es importante. Es decir, como un TED que tienen dentro de Nestlé, un día todos los colaboradores están haciendo un evento. Este evento fue recientemente ahí en la plaza, en una plaza de Polanco, en un auditorio que está por ahí. Varios conferencistas hablando de tendencias, qué viene para los alimentos. Entonces, es un punto importante no solo decirles, oigan, crean. No, que les presenten las herramientas y no solo decir crea porque crea. No, te doy esta base, esta información y tú genera todo lo que tú puedas generar. Creo que eso es clave de lo que está haciendo Nestlé aquí en México y en otras partes del mundo. Pero bueno, lo tomo para tu empresa. Es importante que también des las herramientas, des capacitación, des conferencias, los acerques a nuevas ideas para que se hagan estas rutas mentales. Vámonos con el sexto punto. Adelante. Además del ecosistema, fíjense que hay una convocatoria, concursos, desafiar a los propios colaboradores para decirles, vayan y creen nuevas ideas. Y si salen estas ideas ganadores, bueno, nosotros los premiamos, hacemos. Y se han generado ahorros hasta por 300 millones de pesos en Nestlé. Nos decían, imagínense lo que se puede generar en tu empresa. Es importante aplicarlo para ti. Es decir, sí está bien innovar, pero también tiene que haber un registro en indicadores. En este caso fueron en ahorros, en costos. Entonces, es clave. Muy importante este punto. No sé qué piensen ustedes. Coméntenmelo, por favor. Y vámonos con el séptimo punto. No castigar el éxito, más bien incentivarlo. Pero miren, es difícil en las organizaciones que a veces no haya esta lucha de egos. No todos tenemos egos, todos estamos luchando en este camino profesional. Pero a veces cuando los jefes, las empresas no premian el éxito, más bien te castigan por generar, te ponen más trabajo, es un problema que hace que las personas ya no quieran innovar. Nestlé ha encontrado la fórmula en premiar, capacitar, ayudar, reconocer, en lugar de castigar a las personas que generan propuestas exitosas. Entonces, es un punto muy importante. Es el séptimo punto y así terminamos. Vámonos a la despedida. ¿Qué les parecieron estos puntos? Por favor, se los preparamos. Díganme, platíquenme. Si no, Miguel, no me gustó. ¿Qué les parece si me ponen el número uno aquí en Spotify, en los otros medios, en las otras redes? Entonces, el número uno, si les gustó, y el número dos, si no les gustó, voy a sentir feo, pero me va a gustar. Y voy a decir, ok, pónganme el número uno, número dos. Y si ponen el número dos, aunque sea, digan por qué, que puedo mejorar, para que ustedes también vean estas mejoras. Esto fue el podcast de Ideas de Negocios y Televisión. Cuídense mucho. Los invitamos a dejar estos comentarios. También a seguirnos en todas las redes. Por favor, gracias a todos los que nos escuchan en el podcast de las diferentes plataformas. Gracias a los que nos ven también en el video podcast, a los que nos ven en las diferentes redes en YouTube. Cuídense y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!